¿Cómo están amigos de Béisbol Play? Conectamos una vez más con el estudio de Playtop para chequear lo que está pasando en la LBBP. Triunfo clave para Margarita que se monta dos juegos sobre 500 en la UCB ante Leones. Tuvo suerte el equipo melenudo que a la par perdía carderales en Barque y Cimiento con el Magallanes. Susto incluido para Anthony Vizcaya. Todo igual arriba y también victoria clave de Caribe. Es en Puerto La Cruz ante los Tigres. Esos van a repetir hoy jornada de descanso para La Guaira y Zulia. Equipos que hoy buscarán montarse también en 500. Estamos en la Universidad Central de Venezuela. Albert Suárez contra Osmer Morales, Leones Bravo, Harold Castro. El tren del 23, sencillo al derecho, impulsaba Fermín. Desde la segunda corredora avanzaba la tercera. Gabriel Noriega no para de batear. Sencillo al izquierdo y se viene anotando corredor. Caracas con la camiseta City Connett. Aldrem corredor en la alta del quinto. La enganchaba y a las gradas la mandaba. Su segundo cuadrangular de la temporada. Encontraba a Gabriel Lino en circulación. Baja del sexto, Carlos Pérez. Agua y jabón, está bañado todo el mundo. Dobletazo al jardín central y hasta el plato Flores y Ramos. Y en el octavo llegaba el colofón. Vean, el marcador abajo, 5 a 5. David Rodríguez se va, se va. Y la votó. Su segundo sonrón del año. Cuadrangular que significaba darle la vuelta al marcador. Y por IBC, ustedes vieron este triunfo. Siete carreras por cinco de Margarita. Rodríguez encontraba a Ramos. Ahí en base, para ese swing de dos. Un triunfo que se volvió a apuntar Margarita en esta serie que se saca en chispas. Osman Gutiérrez, un inning, un ponche. Primera victoria del año, derrota para José Mujica. Apenas dos outs, le hicieron tres, fueron limpias. Primera derrota para él en la zafra. Carlos Nava salvó el décimo. Rodríguez terminó de 4-2, dos impulsadas y anotada. Pérez de 4-2, par de impulsadas. Y nos vamos a Barquisimento. Luis Martínez contra Max Castillo. Magallanes visitaba a Cardenales en un mal momento. Carlos Narváez se sacrifica con ese elevado al derecho y viene anotando Palacios. La carrera para los Pájaros Rojos. La primera, ya en las postrimerías del juego, por el alta del séptimo. Quien fue ayer primer bate de Ramón Hernández. Romer cuadrado, cuadrangular. El cuarto para Romer. Anotaban Pérez y Rincones. Y con ese swing, el Magallanes le daba la vuelta al marcador. Carlos Pérez, el alta del octavo. Sencillo al centro. Y por error en tiro, del jardinero. Ay, la bola la dragó en la tercera. Anotaba Martínez. Flores y Pérez se movían. Acto seguido, Miguel Aparicio. Línea al jardín izquierdo. Viene Flores hasta el fondo. Y el Magallanes, con mucho susto, porque se metió en problemas en el noveno y en Antonio Vizcaya, logró sacar adelante este juego de pelota. Cinco carreras por cuatro, que lo mantiene allí respirando. En posiciones de post-temporada. Ángel Acevedo. Uninim. Tercera victoria del año. Japson Gómez, el derrotado. La primera para él. Salvó el séptimo. Anthony Vizcaya. Cuadrado de 5-1. Tres impulsadas, anotadas. Pérez de 3-3. Anotado y boleto. Puerto La Cruz, Tigres y Caribes. Esto era prácticamente una final. Equipos que están ahí en una guerra a muerte. Jonathan Vargas contra David Richardson, que lanzó bien para la tribu. En la baja del segundo, Ricardo Genovés. En Puerto La Pelota camina. Tercero honrón del año para el ex-receptor de Tiburones de la Guayra. Anotaban Cabrera y Azúcar. Y temprano ganaban Suátegui. En la alta del cuarto, Rafael Marchand. Elevaba el sacrificio. Viene Mendoza anotando en Piscicorra. La primera para Aragua, que se metía en el juego de pelota. Pero, atención, baja del séptimo. Balvinator. Se va, se va. Y... Arepa Power a la banda contraria. Le dio mal y la sacó. Uno de los horroneros históricos en los últimos años de la Liga. Séptimo para Balvino. Cinco carreras por una. Ganó Caribes. Richardson. Cinco innings, tres hits, una carrera. Cuatro ponches, un boleto. Lanzó bien el norteamericano. Segunda victoria del año para él. Jonathan Vargas perdió por vez número cuatro. Cuatro innings. Tres carreras, dos limpias, un ponche, un boleto. Le dieron seis hits. Jugó gran defensa. Anzuategui el día de ayer. Genovés de 2-1, cuatro impulsadas, anotada y boleto. Fue mayor de 4-2, impulsada y anotada. Balvino con... Imparable en el segundo. Y su séptimo vuelo acerca de la campaña. Número 66. De su carrera. Voy con el dato. Llegó a 400 imparables de por vida. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional sigue muy vigente. El slugger de este equipo. También ayer par de dobles para Newman Romero. Cardenales y Leones con sus derrotas se mantienen igualado. En la primera posición, 24 ganados, 14 perdidos. A cuatro aparece Margarita. Ahora con dos juegos sobre 500. 19 y 17. Atención que estuvieron de descanso ayer. Tiburones y Águilas, ambos tienen la posibilidad hoy de ponerse a jugar para 500. Están a cinco y medio de la punta. Magallanes respira. 17 y 21. A siete del primer lugar. La derrota complica a Aragua ya a estas alturas del año. Hay que empezar a ver la casilla de derrotas. Fíjense. Magallanes 21. Aragua 22. Caribe 23. Que ganó su victoria número 14. A nueve y medio el primer lugar. Pero vean la diferencia a juego y medio de ese sexto lugar que representa jugar juego extra para la clasificación. Así que todo está allí, allí. Mientras no aparezca el asterisco de clasificación y la cruz de la eliminación. Todos tienen chance y apenas estamos iniciando. El mes de diciembre, el mes más corto de la ronda regular para hoy. Águilas y Cardenales, repito, los zuleanos quieren volver a jugar para 500. Bravos y Leones van a repetir, pero se mudan a la rinconada. A través de IBC, atención con noticias que tienen que ver con Osvaldo Guillén. ¿Llega o no llega? Todo apunta a que no. En todo caso dirigiría David Davalillo, que tiene par de victorias en dos presentaciones. La Guaira va a Valencia a enfrentar al Magallanes. Después de cómo quedó la cosa, ¿no? La última vez que se vieron las caras estos dos. Y Tigres ante Caribe. Van a repetir en el Chico Carrasquelo. Una gran jornada de encuentros en la pelota venezolana. Que disfrutan por nuestra señal. Y hablando de pelota, me voy a grandes ligas. Porque los Yankees concretaron un cambio ayer con Boston. Los equipos rivales del este de la americana. Alex Verdugo se pondrá en uniforme de los mulos del Bronx. Bueno, los de Nueva York realizaron este inusual canje con sus rivales. Los Red Sox adquirieron al jardinero dominicano a cambio de los derechos Greyshert, Richard Fitz y Nicholas Juris. El bateador de 27 años tuvo un promedio de 264, 13 cuadrangulares, 54 empujadas. Un OPS de 745 este año en su cuarta campaña con Boston. Finalista al guante de oro. Tuvo dos asistencias en el jardín y nueve carreras salvadas. Encima, un buen guante. El veterano de 7 años ya tiene un promedio verdugo de 281. Con 57 honrones, 255 remolcadas entre Los Ángeles y Boston. La gran pregunta, ¿llega o no llega Soto esta semana a la Gran Manzana? Veremos. Te resumimos lo mejor cada jornada acá en Playtop. Ustedes, ¿qué están esperando? Suscríbanse a la mejor aplicación de pelota que hay en el mundo. A buen precio. Y además, con el gran regalo por estos días de diciembre, estamos liberando a diario un juego totalmente gratis en nuestro canal de YouTube. Por ahí en redes sociales están posteadas nuestras transmisiones. No las vayan a fallar.